Mi nombre es Rosa de Castillo y estoy aquí frente a ustedes para demostrarle mi apoyo a este grupo tan importante que se ha levantado en este estado de Rhode Island, en los Estados Unidos. Este grupo tiene como misión reconocer a los héroes de nuestros países al darle el nombre a diferentes calles de la ciudad, lo cual creo que es muy importante porque ya que somos una gran mayoría aquí en el estado, yo considero que es importantísimo que demos crédito a quien lo merece y estamos muy orgullosos de estarlos apoyando, especialmente porque vamos a reconocer héroes de Centroamérica y nosotros estamos aquí para darle el apoyo a este grupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!